Ya sin Matti Huitrón se recrudece conflicto por la casa del actor. Tras la partida de este mundo de la actriz Matti Huitrón, progenitora de la productora Carla Estrada, se avecina la madre de todas las batallas en la denominada casa del actor, pues ya sin la existencia de su presidenta vitalicia, la cúpula de la anda ahora quiere adueñarse de la dirigencia y los activos del albergue de los histriones ahí asilados. Fundada en el año de 1943, la Casa Hogar para los Actores en Retiro es habitada actualmente por 43 artistas, los cuales son atendidos por más de 80 trabajadores que los cuidan y que reciben parte de su salario, gracias a las aportaciones que les hace mensualmente la Asociación Nacional de Actores por Mandato de Ley y que ascienden a casi un millón de pesos al mes. De igual manera, la casa del actor, al ser una asociación civil sin supuestamente ánimo de lucro, recibe donativos de la beneficencia pública y privada y posee en activos casi 200 millones de pesos, resultado del inmueble donde se encuentra el asilo, más un edificio y un estacionamiento de su propiedad. Desde hace más de dos décadas, la señora Matti Huitrón había estado al frente de la Casa del Actor, pero antes de fallecer, el actual secretario general de la Asociación Nacional de Actores, Jesús Ochoa, quería destituirla del patronato que dirigía, además de que pretendía que la propia anda se hiciera cargo de la Casa del Actor y todos sus activos y donativos. Si estando en vida Huitrón, Jesús Ochoa nada pudo hacer para destituirla, ahora que ha fallecido, la lucha por el control de la Casa del Actor se recrudecerá, pues la anda intentará imponer a su representante al frente de la institución, mientras que los deudos de Matti ya tienen planeado quién podría sucederla en el cargo que dejó. Dentro de los herederos de Huitrón se menciona que su hija, la productora Carla Estrada, podría ocupar el cargo de presidenta de la Casa del Actor, pero ella misma ha dicho en varias ocasiones que no le interesa el cargo por sus múltiples ocupaciones, decisión que en un momento dado podría cambiar ahora que está en riesgo el legado que dejó su madre. En caso de que Carla Estrada rechace la sucesión, hay al menos tres candidatos más del equipo de Huitrón en los que se encuentran Eduardo Moreno Laparade, sobrino de Cantinflas y quien pertenece al patronato de la Casa del Actor, y el cual era el brazo derecho de Matti cuando ella se encontraba con vida. Asimismo, el actor Jorge Ortiz de Pinedo está dentro de los elegibles para dirigir el asilo de los actores, aunque su salud se ha visto muy afectada recientemente. Sin dejar de lado a la actriz Mariana de la Cruz y el abogado Javier Coello Trejo, quienes han estado involucrados en el mencionado patronato desde hace varios años. Luego del deceso de Matti Huitrón, en las próximas semanas la dirigencia de la Casa del Actor tendrá forzosamente que nombrar a su próximo presidente, y es en esa coyuntura que el secretario general de la ANDA, Jesús Ochoa, ya planea desvincular al patronato de la institución con el fin de anexarla al sindicato de actores y dar por terminado el pleito que llevan por años ambas entidades. Pero la cosa aparentemente no será tan sencilla, pues los herederos de Matti están dispuestos a pelear con uñas y dientes los activos y los millones que genera la Casa del Actor anualmente, por lo que varios especialistas sobre el tema aseguran que con la partida de Huitrón, la lucha será más encarnizada que cuando ella estaba al frente de la noble institución. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.